Una de las últimas entrevistas que concedió Walter Mercado fue a Jorge Ramos para su programa Al Punto hace ya un par de meses con motivo de la inauguración en Miami, Florida de una exposición sobre su legado en el Museo de Historia. Aquí hay un pequeño extracto de esa entrevista. Cuando yo te conocí, te hice una entrevista hace muchos años, no recuerdo cuántos, y hiciste algo impresionante en televisión, que fue el horóscopo, los 12 signos, durante una semana y fuiste uno tras otro, tras otro, sin equivocarte una sola vez. No sé cómo lo hiciste. Eso no es normal ya para mí. Pero eso no es normal en televisión, esto es un medio complicado. No, esa primera persona que llevó a la televisión en la astrología fui yo. O sea, nunca antes se atrevió alguien a presentarse con Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libre, Escorpio, Sagitario. Nadie, nunca, nunca. Pero eso es un regalo de Dios. ¿Es memoria, es capacidad creativa, es capacidad para improvisación? La técnica de la memorización fue cuando yo actué en novelas de televisión, esas soap operas. Sí, y ahí fue donde aprendiste. Sí, porque me daban unos bloques así, de unos tostones que uno tenía que aprender, María te amo y te amaré toda la vida. Entonces, bla, 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 y no podía faltar en una palabra. Y hacía papeles de muy bueno o muy malo, pero de malo, me costaba trabajo. Pues yo no tengo emociones negativas, no me gusta el coraje, no me gusta, hasta los zancudos me dan pena matarlos. Estoy aquí hablando contigo porque es, ¿es este tu regreso? Yo siempre estoy presente. Pero es que te dejamos de ver aquí en los Estados Unidos, en muchos países te dejaron de ver. Yo sé que sigues escribiendo en tu horóscopo para varios diarios. Varios y periódicos. Y tienes presencia en televisión. ¿De alguna forma las redes sociales te han revivido, te han traído de nuevo? Sí, tengo mi sección en YouTube. Ahí está Walter y el dinero, Walter y el amor, Walter y esto. ¿Tuiteas tú? Bueno, malamente, mis sobrinas me ayudan. O sea que tú no tuiteas. No. ¿Estás en Facebook o en Instagram? Sí, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todo, pero que yo bregue con eso, help, help, no sé bregar con eso. Bueno, tú sabes que no puedo terminar la entrevista sin pedirte que nos hagas eso de amor, amor. Que Dios me los bendiga a todos, aunque no crean en Dios. Que Dios me los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Y que reciban de mí siempre mucha paz. Pero sobre todo, ¿qué? Mucho, 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 mucho amor. Así es como lo recordaremos por siempre. Las honras fúnebres serán el próximo martes 5 de noviembre en la funeraria Puerto Rico Memorial en Santurce. Descanse en paz.